Amor, ¿necesitabas una batidora? Lincuadora, Jorge, licuadora. Si necesitas cambiarlo o devolverlo, solo en Dismac puedes hacerlo. Porque te damos todas las ventajas. Cambio o devolución hasta el 10 del mes siguiente a tu compra. Mini cuotas y garantía Dismac. Entrega a domicilio, instalación certificada y servicio técnico. Todo para que compres con la confianza que solo Dismac te puede dar. Además, aprovecha hasta el 25% de descuento en nuestro mes aniversario. Cliente Dismac, cliente feliz.